5 razones para ver The Ranch ¡Hey! ¿Qué pasa nenes? Hace poco terminé The Ranch y debo decir que vale la pena completamente Hasta la parte 5 Y es que esta comedia sobre Colt, un ex jugador de fútbol americano fracasado y que ahora quiere hacerse cargo del rancho de su padre, es muy buena Es por eso que sin manera de spoilear aquí te van 5 razones por las cuales deberías o debes ver The Ranch Hasta la parte 5 Esta comedia que protagoniza Ashton Kutcher tiene la esencia de That's 70's Show y un toque de dos hombres y medio Así que de algún modo ya es bastante familiar y es más práctico el tipo de comedia que debes esperar La sátira en esta serie es increíble, de verdad Pocas cosas se salvan de ser criticadas, humorizadas y creo que tienen el toque preciso de burlarse de ciertas situaciones que son comunes en la mayoría de las personas Esta comedia va acompañada del drama de la vida de Colt y de cómo tiene que adaptarse a un entorno que ya estaba acostumbrado a vivir sin él Entonces más allá de chiste, remate, chiste Es probable que te sientas cómodo viendo una situación que bien podría ser real y que está acompañada de comedia La temática de esta serie como ya vieron en el título es de un rancho Entonces si de alguna manera te es familiar esta práctica creo que podrías encontrarle un mayor sentido a los chistes O al drama, aunque no es obligatorio, pero de alguna manera te acerca más a la serie Y por último agregaría que varios actores de That's 70's Show y Dos Hombres y Medio aparecen en esta serie Además de que la duración por capítulo y por temporada hacen más fácil su disfrute y que puedas terminarla rapidísimo Y bueno guachines, estas son mis 5 razones por las cuales deberían ver The Ranch Si tú tienes otra razón, ponla en los comentarios para que alguien más se anime a ver esta serie Y si ya viste la serie y quieres que un amigo la vea, pues pásale este video para que se anime o se termine de convencer para ver la serie Nos vemos en la siguiente, ya dije mucho serie, bye ¡Gracias!